Las masacres, los bombazos, los secuestros y las fosas comunes, entre otros crímenes, ocultaron cómo todos los grupos armados del país, legales o ilegales, usaron la violencia sexual como arma de guerra. Este fin de semana la ONU conmemoró el Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer y en Colombia el Centro Nacional de Memoria Histórica documentó más de 15.000 casos de violencia sexual en más de medio siglo de conflicto. Juan David Laverde tiene los detalles del informe y los escalofriantes testimonios de las víctimas. Juan. La investigación tiene una conclusión apabullante. Para los violentos confesar cómo asesinaron, mutilaron o desplazaron resulta mucho más fácil que contar cómo convirtieron el cuerpo de las mujeres en territorios de combate. Nada envileció tanto el conflicto como la violencia sexual. Hablamos con varias víctimas de este crimen de lesa humanidad. Empecemos con la historia de Sandra Janet González, abusada por los paramilitares. Esa fue la muerte mía. Esa fue la muerte, muerte moral, como puedo decirlo, ¿no? Porque fueron muchos años, muchos años en silencio, muchos años en tres intentos de suicidio. Ocurrió el 16 de enero de 1994 en Paz de Ariporo, Casanare. Sandra Janet González tenía entonces 22 años. Era prostituta. A las 9 de la mañana de ese día, unos 20 paramilitares se apoltronaron en el bar Las Muñecas. Pasaron revista, revisaron los cuartos, pidieron whisky y exigieron atenciones. Sus fusiles bajo la mesa. Ellos se acuerdan cuántas personas mataron, pero no se acuerdan cuántas mujeres violaron. Sandra se negó a salir del cuarto. Estaba muerta del pavor. Corrían en la región relatos terribles de los macetos y sus descuartizados. Al final la obligaron. En la antesala del cadalso, al frente del jefe de esa banda de matones, rechazó un trago que le ofreció. Ahí empezó un calvario de 12 horas. Este hombre empieza a insultarme, a ultrajarme, perra, puta, por qué no me lo recibes, que se quede esta perra. Arrastras las llevaron a un cuarto. El jefe de los matones, ya borracho, y dos hombres más. A mí me hicieron desnudar este hombre moreno que estaba ahí también. Al primero que lo hicieron abusar, o sea, que fue como obligado a que tenía que hacerlo delante de ellos. Él fue el primero que me abusó. Después ellos dos se desnudaron y empezaron a ultrajarme, a abusar de mí. Me dieron pata, puño. Golpeada, torturada y ultrajada durante horas, con los escasos arrestos que le quedaban, sacó el valor para morirse. Le tiró una botella de cerveza al jefe de los matones. Sabía que inmediatamente después, una bala o dos la anestesiarían para siempre. Pero algo pasó. Recordó a sus dos hijos. Cuando me ponen el revólver en la cabeza, la pistola, el arma en la cabeza, yo sentí que ya acabó mi vida. En ese momento pienso, ¿qué será la vida de esos dos hijos sin su mamá viva? Por eso estoy viva. ¿Qué pasó en ese instante? Me moví. Y el tiro... Se desvió. Y pasó rozando por la cabeza. Entonces, tengo un hueco así, una onda en mi cabeza. Por eso estoy viva. Escapó de allí al filo de la medianoche. Un cliente le ayudó a volarse. Cogió sus chiros y se largó. Deambuló, errante durante años, con ese recuerdo en el pecho. Solo en 2007 se atrevió a contarle a la justicia esa cronología del horror. No sabía que las prostitutas también podían ser violadas. Él me gritaba que yo tenía que acordarme toda la vida de él. Efectivamente, sí, así es. No más violencia contra las mujeres. No más impunidad. Queremos la verdad. Sandra Janet batalla con esos fantasmas del pasado. Y hoy reclama justicia como tantas. Digna, porque pudieron arrancarle entonces casi todo, pero jamás su sonrisa. Entre 1958 y 2016, fueron registradas 15.076 víctimas de este delito. Siendo como es una cifra mentirosa, porque la mayoría no denuncia por vergüenza, los números siguen siendo pavorosos. De ese total, 4.837 casos fueron perpetrados por los paramilitares y 4.722 por las guerrillas. 950 casos más fueron perpetrados por grupos surgidos tras la desmovilización de las autodefensas y 206 víctimas de agentes del Estado. Sobre 3.973 casos, aún no se sabía ciencia cierta a qué bando pertenecían esos matones que trasladaron la geografía del conflicto al cuerpo femenino. 9 de cada 10 víctimas fueron mujeres. María Eugenia Cruz se tardó 27 años para animarse a desandar su pasado y exorcizar de una buena vez y para siempre el dolor del abuso sexual que padeció en 1987. Fui muy ingenua, tenía 17 años. Estaba en décimo grado y vivía en Cartagena. Un conocido del barrio había terminado en la cárcel y ella fue a visitarlo varias veces. En esas estaba cuando unos tipos le pidieron que contactara a un abogado en la ciudad. Solo era eso, un contacto. Fue la génesis de un secuestro de casi un año. Llegué efectivamente a la oficina de ese abogado. Me dice, mira, tú por qué hablaste con esas personas, estás metida en un problema muy grande. Vamos a ver cómo te ayudo porque esas personas son muy peligrosas. Tu vida corre peligro, incluso la de tu familia. Asustada, sin entender lo que pasaba, se dejó envolver por ese sujeto. Terminó en un hotel esa noche y poco después rumbo a Barranquilla. El tipo le dijo que la iba a cuidar, pero pronto terminó ofertada su virginidad a un hombre adinerado. Pues me di cuenta que el señor no era tan bueno y que antes, por el contrario, me estaba entregando a unas personas para que me hicieran daño. Así estuvo un tiempo, sin comprender a qué horas había terminado en semejante infierno. Una y otra vez el supuesto abogado le decía que no podía volarse, que su familia pagaría con sangre una traición, que no se le ocurriera irse. Luego la internaron en un apartamento en un municipio del Atlántico que tenía un batallón a la vuelta de la esquina. En esa relación que empieza a tener ese señor, que era el que me tenía controlada, un día me dijo que yo tenía que estar con uno de esos militares que eran los que nos iban a ayudar. El supuesto abogado, al parecer, era un enlace de los paramilitares que ya entonces hacían estragos en esa región del país. María Eugenia se negó, luchó, peleó, pero... Fue terrible, fue terrible. Entonces dos cabos del ejército de ahí, de ese batallón, abusaron también de mí. En ese apartamento presenció todo tipo de delitos, pero se guarda los detalles porque todavía teme y sus verdugos siguen libres e impunes. Varias veces, según ella, la violaron los mismos hombres encargados de cuidarla como a una colombiana más. Hay momentos en que yo he tenido pesadillas. Al final se fugó, venciendo todos sus temores, y hoy no le tiembla la voz para contar su historia. Para mí es muy duro saber que hemos contado con una institucionalidad donde hay miembros de la fuerza pública que también han ejercido este tipo de violencia contra las mujeres. María Eugenia hoy lidera la Corporación Mujer Sigue Mis Pasos, que agrupa a 800 víctimas de violencia de género en Colombia. Su liderazgo para visibilizar este delito la llevó a La Habana para encarar a las FARC y exigirles verdad, que todos los abusadores les pongan la cara a Colombia, porque la vergüenza es de ellos. Así lo documentó este informe del Centro de Memoría Histórica. Todas las víctimas de violencia sexual, incluyéndome, sentimos que es nuestra culpa, que esto que nos pasó fue nuestra culpa, pero además de esto sentimos mucha vergüenza y la vergüenza es la que no nos deja hablar. Antioquia, Santander, Valle, Nariño y Bolívar encabezan las regiones más afectadas por este flagelo invisibilizado. Uno de los datos más estremecedores del informe del Centro de Memoría Histórica es que en el 53% de los casos, las víctimas de violencia sexual en la guerra eran menores de edad, como en el siguiente informe que hicimos con Beatriz Rojas. Esta mujer que llamaremos María fue reclutada por el ELN cuando tenía 15 años en uno de los caminos serpenteantes del Oriente Antioqueño. No duró mucho en las filas subversivas porque la dejaron volar, pero lo que le hicieron dos guerrilleros todavía espanta sus noches. Yo no pude gritar, yo no dije nada, pero él lo hizo porque yo no sé, o sea, se creyó con el derecho y yo pensé que eso era normal. Y yo me dejé, yo qué más podía hacer. Sí, pues era una niña, él era grande, pues yo lo veía grande, estaba armado y era el que mandaba en ese momento cuando íbamos, mientras marchábamos. Primero lo hizo un comandante de escuadra que tenía bajo su mando a 12 hombres. A hurtadillas la metió a rastras a un rancho en la Manigua. Yo en el momento, yo pensé que eso era como, yo, ¿será que para eso estoy acá? Para que hagan conmigo lo que quieran, porque la verdad, allá me sentí como si fuera una letrina. Suena feo, pues la verdad. Le dijo a un guerrillero que le ayudara a volarse, que ella solo quería volver a su vereda del Carmen de Viboral para abrazar a su mamá, que las botas de caucho y las caminatas extensas en medio de esa escarpada geografía le habían ampollado los pies, que el morral en el que cargaba las raciones y la munición pesaba más que ella. Nunca se me olvida el olor de la ropa húmeda cuando uno camina y se seca, y vuelve y se seca, y uno no tiene donde bañarse, y que a uno no le da hambre y le dan a uno agua con sal. Ese guerrillero la ayudó, sí, pero mientras se elevaba consultas al alto mando, o eso le decía, también la abusó. Cuando iban por leña, cuando patrullaban por ahí, al fin regresó a casa. Todavía no sabe muy bien por qué, pero la dejaron volar. A mí me tocó desplazarme, dejar a mi mamá, veníme para la ciudad a rodar. Ahí no intenté suicidarme, no tenía donde vivir. Solo a su mamá le contó lo que pasó. Pactaron sepultar aquello y jamás discutirlo de nuevo, pero las grietas del pasado se abrieron paso a zarpazos y fueron derrumbando la destiempo. La escritura la salvó. A través de esa rendija, liberó sus fantasmas. Empecé a no verme sucia, a reconciliarme con el espejo, a estar mejor, a verme bonita, a quererme un poquito más. Es muy importante que se haga memoria por las historias, no mirando ahí la victimita, la pobrecita. A mí no me gusta que me señale o no me digan la victimita, no. Yo soy una mujer que ha logrado trascender del dolor, soy una mujer que ayuda a otras mujeres ya, soy una mujer que ha avanzado en la escritura y me he fortalecido en medio del caos. Pero el miedo jamás se le fue. Y en las noches, bajo el cielo estrellado del Valle de Aburrá, sobre el filo de una de estas comunas de Medellín que parecieran no terminar nunca, se lamenta por el pavor que se le instaló para siempre y con el que batalla diario cada que sale de su casa y deja a sus dos hijos. ¿Cómo hago para protegerme, meterme en un cascarón para que las manos humanas no me toquen y no me hagan daño de la manera que lo han hecho? Yo me siento muy desprotegida y hablo por las otras mujeres de Colombia, cómo se sienten desprotegidas y por qué las otras mujeres no hablan por el miedo que tienen de que estos grupos las vuelvan a atacar o les vuelvan a hacer algo. Por eso está así esta entrevista, por el miedo que hay todavía en uno, por el terror que se lo carcome a uno a veces.